¡Adivinen dónde estoy! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Por la introducción del video, por el título del video, ya saben lo que vamos a hablar hoy. Nos fuimos a las carreras de los Monster Trucks Colombia, que vinieron acá a Guayaquil, Ecuador. Nos fuimos con mi hijo, ¿cómo te llamas? Se llama Johan también, igual que yo. Así que, bueno, quería compartir este momento en familia. Hemos estado dos días ahí, hicimos una caravana el día de ayer. Nos acompañó el grupo de motos al cual participo, al cual pertenezco, el Guayaquil Riders Motoclub. Con la novedad que hoy, no me van a ver, pero les voy a dejar una foto aquí, un pedacito, ahí se las dejo. Me caí al llegar al evento, mi camioneta es un poco alta, ya la van a ver en las tomas, y al bajarme, pisé mal, había un desnivel como una alcantarilla. Me viré el pie, el teléfono se dañó la pantalla, es un teléfono nuevo, casi me daba algo. Mi hijo se asustó, porque me quedé como saco el papa estirado ahí. Fue horrible. Hace cinco años me viré el pie también, ahora estoy, por cierto, me atendieron rápido los bomberos. Me pusieron una inyección, me pusieron una venda, y bueno, de ahí a trabajar porque había que darle. Así que tuvimos hace como tres, cuatro meses que nos enteramos del evento de los Monster Frogs. Siempre habíamos querido ir, y esta vez no fuimos. Así que les comparto esto, porque fue algo súper chévere. No fuimos a ver, fuimos parte del evento. O sea, eso fue de locos. Unas motos nos saltaron por encima en la tonka, en la camioneta. Iniciamos, abrimos el show con las motos antes atrás, dándole vuelta. El día de ayer hicimos una caramana por la noche. Aquí les voy a dar unas tomas para que lo vean, porque realmente estuvo muy bacán. La verdad que, ¿fuimos parte del evento o no sé tú, a ti qué tal te pareció? Me pareció excelente. Excelente. ¿Qué tal los saltos de los Monster Frogs? Acá mi padre fue, por ejemplo, un buen viaje de familia. Un buen viaje de familia, padre. Nos fuimos hoy. El día de ayer nos acompañó mi esposa y mi hija en la noche también. Emilio Ege, está bien. Un chico que hace freestyle de motos. Tiene apenas once años. Lo seguimos mucho. No, ese todavía tiene. Ahí también les voy a dar unas tomas. Esto es tubo de locos. Así que, no te pierdas el video. Si te gustó, regálame un like. Y comparte. Chos J de mi motos. 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 Ya salimos a iniciar la caravana. Vean este monstruo. Ya mismo están tocando el techo ahí arriba. Vamos a hacer una caravana por toda la Francisco Orellana. De ahí por todo el aeropuerto San Brondón, La Puntilla Qué grande que es La Tonka Vean eso Es un Suzuki Forza al lado de esto Qué locura Un Suzuki Forza al lado de La Tonka Mañana es el evento de los Monster Jam aquí En El Dorado Bueno, me siguen preguntando más de estos carros Les explico Estos carros atrás Las ruedas atrás giran también Las ruedas de atrás también pueden girar Son demasiado grandes Y giran también las llantas atrás El motor está ahí La carrocería es de fibra Y se suben por aquí adentro Yocham 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy día estamos en el evento de los Monster Truck colombianos Les voy a dar unas tomas ahí para que vean lo del evento ¡Aquí no se ve! ¡Aquí no se ve! ¡Aquí no se ve! ¡Una viejita, una bonita para nuevos niños! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Les recito al club número uno de Andrew Robinson En ese momento, compartiendo con los mejores Rangers ¡Uno por arriba! Se van preparando con sus niños a los 20 segundos ¡Se vengan a la comida de Godwin! ¡Se vengan a la comida de Dios! ¡Nosotras somos niños! ¡Se vengan a 음식ernos en el mundo! ¡Se vengan a una comida de los niños! ¡Aquí no se ve! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¿Viste eso, Johan? ¡Qué locura! ¿Johan, te gustó? ¡Suscríbete! 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 ¡Adivina dónde estoy! ¡Jajaja! ¡Un lindo detalle! ¡El Piste de la Tocón! ¡La van a saltar! Bueno, vean dónde estamos ¡Vean esa rampa ahí! ¡Van a saltar las motos La Tonka! ¡Van a saltar las motos! ¡Los grados! ¡I fle戦ran las motos! ¡Muchas, Los nprofes! ¡Van a Sinfán,這個是! ¡Van a But wären! ¡Van a Mas tu liés! ¡Van a Minas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!